La música es un vínculo tan maravilloso que puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Una de las cosas más importantes que tiene que hacer este país al final es transformar la vida a las personas que no tienen tantas oportunidades es a través de darles caminos como este. Muy feliz de tocar con un grupo famoso. Que los niños puedan expresarse a través de la música sin ser juzgados de una o tal manera, sino ser ellos, eso es maravilloso, eso es el regalo por el cual nosotros hacemos lo que hacemos. Por fin nos estamos empezando a dar cuenta de la importancia del arte, sea cantar, sea tocar un instrumento, lo que sea relacionado con la música. Pues la mayoría de niños que están en batuta son personas que no la tienen tan fácil, pero que aún así están enamorados de la música y están enamorados de esa disciplina de querer construir una manera de expresarse a través del sonido y de la creación. Querer seguir haciendo música incluso cuando se pone aún más compleja la situación. El darles un instrumento, el darles una herramienta como la voz para cantar, para tocar, significa realmente un sueño. El trabajo que hace Batuta es una manera de construir, es una manera de construir el tejido social que está roto en Colombia. Todas las personas que están vinculadas a estos procesos de aprendizaje y de educación en Batuta tienen un compromiso muy grande con este país. Los profesores, los maestros que están detrás de esto jalando, son esos héroes anónimos que tenemos en nuestro país. No es tan fácil mantener estos procesos a lo largo del tiempo. A veces es totalmente inconcebible que estos proyectos estén luchando por presupuestos o estén luchando por mostrarle a la sociedad que son importantes. El trabajo de Batuta salva la vida de muchos niños. Traer niños y niñas a que hagan y que se expresen y que vean que sí se puede, que vale la pena cambiar en la vida de dirección para hacer música y para salvarse a uno mismo.